En nuestra cultura, la Navidad es una de las fiestas que toca la fibra de nuestros sentimientos más profundos, la fibra de nuestra memoria. Es fecha de reencuentro familiar, de reencuentro con amigos, es fecha de expresar buenos deseos a todo el mundo. Yo, como presidente del Gobierno de Aragón, quiero expresar mis mejores deseos para 2019 a todos y cada uno de los aragoneses y aragoneses.